Seguimos con nuestro repaso de la saga Resident Evil y hoy toca Code Verónica. Bueno, ya si sois habituales del canal ya sabréis que vamos repasando la saga. Lo estamos haciendo tanto con Sonic, como con Mortal Kombat, como con Resident Evil. Y bueno, de Resident Evil ya hemos hablado del 1, del 2 y del 3. El siguiente es el Code Verónica, que aquí lo tengo. Su versión de Dreamcast. Ahora empezaremos a hablar con él. No os preocupéis que no me he saltado el survival. Ya hablaremos de los survival en su momento, pero de momento vamos por los principales y hoy toca Code Verónica. Y ahí estás, que creo que trae saludos y cosas, ¿no? Sí, hacía tiempo que no saludábamos a la gente, pero bueno. Normalmente no os lo decí en los comentarios, pero yo en los comentarios es que se me olvidan. Lo veo en el día y digo, ah mira sí, pero luego en el momento de grabar ya no me acuerdo en qué vídeo lo habéis dicho. Porque ni siquiera normalmente lo sabéis hacer en el último vídeo que subimos. Entonces, os insisto y os recomiendo que si queréis que os salude, ir al documento que hay en todos los vídeos en la descripción. Donde dice, si quieres que te salude, inscríbete aquí. Pues inscríbete ahí. Y eso es lo que voy a leer. La gente que se ha escrito, que quiere que lo saludemos en el vídeo de Code Verónica, que son dos. Por un lado tenemos a José1991, que dice, Me llamo José1991, soy de Málaga. Me gustaría que me saludaseis en Resident Evil Code Verónica, ya que es el que más me gusta de cortes clásicos. Y claro, lo que más me gusta es la historia que se desarrolla entre Claire y Steve, y el trágico final de este al final del juego. Es como una historia de amor incompleta. ¿Qué decir que me encantan vuestros vídeos y la opinión tan objetiva de Rakaar? Espero con impaciencia la opinión de Rakaar de Resident Evil Code Verónica. Seguid así. Y también hay otro que dice, Hola, Gis Rakaar, me llamo Leonardo Reyes, I-E-G-L-G-Reyes, vivo en México. Me gustaría que me saludaran en el vídeo de Resident Evil Code Verónica. Fue el primer título clásico que jugué de la saga. Me encantan todos sus vídeos. Sobre todo cuando aparecen juntos frente a la cámara. Pues en este no salimos juntos frente a la cámara. Ya está. Reciban un fuerte abrazo y saludo desde la Ciudad de México. Pues un saludo grande hacia la Ciudad de México, y aquí hacia nuestro amigo Leonardo Reyes. Sí, y también le mando un saludo a Cricho Cobo, que sé que es gran fan de Code Verónica. Que, en fin, luego hablaremos de la reedición que ha habido ahora de PlayStation 4, por llamarla de alguna forma, que ya lo he jugado. Y, de hecho, está analizado ya en Zona Red, por si queréis más detalles. Pero bueno, luego hablaremos largo y tendido de ese. ¿No? ¿Algo más? Por mi parte, no. Supongo que tú con Code Verónica, poco tienes que decir. Muy poquito, no lo he jugado y no me llama la atención. Así que, nada. Te jugaste los tres primeros. No, eso, solo me jugaba el uno. Bueno, en verdad, solo el primero. Solo me jugaba el uno y... Y de ahí salta está los modernos. Digamos que los Clashs me has visto a mí, pero no te... No. Esa es la historia, sé lo que pasa, porque te he visto a ti jugando enteros. Bueno, ¿y te has pasado los Chronicles del Dark Souls Chronicles conmigo? Ahí también he pasado el Dark Souls Chronicles, pero lo que es el juego sí no lo he jugado, así que no tengo nada que decir. Para lo que no lo sepáis, en el Resident Evil Dark Souls Chronicles se repasa la historia del Resident 2 y del Code Verónica, como si fuera un mini remake. Lo que pasa es que es un juego de disparos on-raise. Bueno, pues lo que es la historia y eso es más o menos la misma, cambiando algún pequeño detallito, pero más o menos es lo mismo. Y ahí sí lo conoces, ¿no? Sí. La historia te gustó. Sí, la historia está bien, pareció interesante. Pero claro, sin haberlo jugado entero, yo no sé en el Dark Souls Chronicles que hasta cuál punto es 100% fiel al juego. Ya dirás tú, que sí que lo has jugado. Pero bueno, la verdad es que fue una experiencia positiva, está chulo. Bueno, pues por aquí tengo un montón de versiones, bueno, no muchas, pero algunas tengo por aquí. Seguro que alguno echa de menos a alguno de estos japoneses con la caja, esa granate y demás, pero eso tampoco es que me haya propuesto conseguirlos, pero eso sé que lo tenéis muchos, pues son relativamente fáciles de conseguir. Y lo que sí no me importaría tener es el... ¿Cómo se llamaba? Tsukiba, no, algo así. Era el japonés, el de Dreamcast japonés, que es el complete que trae ampliada a la historia. O sea, las cosas que luego le metieron al... al... al de Dreamcast... al de Play 2 y Genky. Pero bueno, eso es porque, gracias, no nos llegó aquí. Y lo que sí nos llegó es el code Verónica normal. Que es este que tengo aquí. Como veis el español, ya lo vamos a enseñar en vídeos de colección. ¿Eh? Ahí está todo. Un español por aquí detrás. Los discos también, porque este hay que decir que no es multilinguaje. En Dreamcast tiene que ser el disco español, porque si no viene en inglés. O en idioma que sea del país. Este sí tiene que ser... Comprado en el sitio. Este, de hecho, lo compré nada más salir. Fue el primer juego que compré de Dreamcast. A mí la Dreamcast me vino con el Chuchu Rocket. Y venía dentro del pack de la consola. Y el primero que yo compré, nada más compré la consola, fue este. Este mismo code Verónica que tengo aquí en las manos. Por supuesto, le tenía muchísimas ganas. Podéis imaginar, después de venir del 1, el 2 y el 3. En la época de la Dreamcast, con todo lo que suponía Dreamcast. Tener un Resident exclusivo allí. Y con esa pinta ya de nueva generación y demás. La verdad es que le tenía muchísimas ganas. Yo la verdad es que con Code Verónica... Es un juego con el que pasa mucho que... Hay como dos bandos. Entre la gente a la que le gusta y la que no. O sea, la que lo ha jugado. Hay gente a la que le gusta muchísimo. Pero muchísimo, en plan, incluso es mi favorito de la saga. Y luego hay otros que incluso son habituales de la serie. Que no les convence, no les gusta demasiado. O les echa un poco para atrás. No sé, son puntos de vista muy distintos. Hay gente que incluso no se lo ha jugado. Yo, por ejemplo, llevo años detrás de mi hermano para que se juegue este. Y no hay manera. Es decir, si se han jugado todos los demás. Los clásicos y los modernos. Y con este es que no hay manera. Porque cada vez que se pone, dice... No, no puedo con el... El control es que el control le resulta incluso más... Si cuando tú pones a jugar es incluso algo más duro que el de los originales. Es un control un poco raro. Entonces, a mí me pasa que yo estoy un poco en el medio. Entiendo tanto a los que lo ven como una obra maestra. Incluso como uno de los mejores Resident. O el mejor o su favorito. Y también entiendo a los que se quejan de algunas cosas de él. Y les echa un poco más para atrás. O sea, es como que me dicen... Mira, pues a mí es el que más me gusta por esto. Digo... Pues sí, es verdad. A mí lo que me echa para atrás es esto. Otro digo... Pues sí, también lo tiene. No, la verdad que me pilla a medio camino. Yo comprendo a los que tanto se echa para atrás como a los que os gusta. Y sé por qué es así. La verdad que yo siempre intento mantenerme neutral en las cosas. Pero en este caso no tengo que hacer ningún esfuerzo porque es que justo me pilla ahí en el medio. Yo digo que el juego lo pillé con muchas ganas. Me lo pasé en su momento. Y por ejemplo, el 1, el 2 y el 3 me los paso un millón de veces. O sea, fue la primera vez que lo pude jugar. Pasármelo, 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 pasármelo. Con Code Verónica no. Code Verónica me acuerdo que fue pasármelo. Lo terminé. Me empecé una segunda partida. Me quedé más o menos por la mitad. Y luego ya lo dejé un montón de tiempo sin jugar. Me puse a jugar otras cosas. Y recuerdo que una de las cosas que me fastidió es que los extras son quizá un poco pesados de sacar. El tema de lanzacohetes y el Linear Launcher este para el modo batallar. La verdad que son un poco engorrosos. Me acuerdo que lo intenté algunas veces, un par de veces. Sobre todo en el modo batalla. Lo que hay que hacer de conseguir rango ese con todos los personajes para conseguir el Linear Launcher. Y ya simplemente el hecho de tener que ir con Wesker con el cuchillo. Las veces que intenté pasármelo con el cuchillo o con Wesker acabé harto. Era casi como Tofu en el 2. Que sí, que el cuchillo está machetado y todo lo que tú quieras. Pero acabé harto de... Sobre todo cuando salían dos hunters de estos o tres de estos que te envenenaban. Y es que era imposible hacer nada con el cuchillo. Que luego me imagino que hoy en día te coges un vídeo de alguien que ya se lo haya pasado. Tendrá sus trucos, sus cosas. Se quedarán tal sitio. Desde ahí los matará. Pues ya viendo cómo lo hace otro, pues ya sabes tú, ¿no? Y te lo pasas. Pero a mí no me gusta hacer las cosas. Y yo me puse a mi bola y acabé harto. Entonces dije, pues nada. Ni siquiera... Me acuerdo que con Chris, que era... Que tenías una más número. Pum, pum. Llegar a los sitios, matar a los bichos y salir corriendo. Porque va por tiempo el rango final. Y me acuerdo que lo intentaba, lo intentaba, lo intentaba. Digo, a ver si por lo menos con este. Que es con el que se supone que es más fácil. Me saco la S y luego ya vamos poco a poco. Pues es que ni con él. Me faltaban... Creo que había que llegar... Que pasárselo con X segundos. Y siempre me quedaba dos o tres segundos por encima. Y si es dos o tres segundos por encima. Y no había manera. Digo, pues algún punto habrá que... Que sea que recortar, lo que sea. Pero no había manera. Entonces desistí. Y luego lo del lanzacohetes. Es que lo de pasárselo en... En menos de cinco horas. Sin guardar. Que bueno, por lo menos te permite ese... Ese guardado que en el de Dreamcast se hacía cuando hacía el cambio de disco. Pero en Dreamcast son dos discos. Y hacia la mitad del juego te hace como un guardado que no cuenta. Bueno, pero aún así era... Se me hacía pesado. O sea, yo el Resident 2 y me lo había pasado sin guardar. Pero bueno, el Resident 2 pues te cogías. Armas infinitas o lo que sea. Aunque te bajara el rango. Para sacar a la Gatling, pues podías hacerlo. Pero aquí ya se me hizo muy pesado. No sé, no lo llegué a sacar nunca. El lanzacohetes ni nada de eso. Tampoco me puse. Es un juego muy largo. También es un poco tramposo. Ahora hablaré un poco de eso. O sea, a veces incluso aunque te lo conozcas te la pueden liar. Y claro, tú imagínate si estás sin guardar de repente pues... Llegas a un sitio, te matan otra vez. A empezar, ¿no? Pues la verdad es que no me he visto capaz de hacerme eso. Pero bueno. Luego años más tarde... Si me lo rejugué. Especialmente había una cosa... Porque había una cosa en el de Dreamcast que me echaba muy para atrás. Ya lo he hablado aquí cuando hablamos del vídeo de Dreamcast y todo eso. Es el mando. El mando de Dreamcast. La cruz que tiene la cruceta. Es un horror. Sobre todo la del mando europeo. Porque como ya he explicado es un poco más alta, un poco más gruesa. Y es como que todavía se va más. Entonces, en un juego como un Resident clásico que necesitas precisión con la cruceta. Si encima le añadimos que Code Verónica tiene un control un poco distinto del de los clásicos. Es como... Como por ejemplo cuando te quedas quieto que giran así. Parece que van sobre una peonza. Cuando vas corriendo encima a 50 Hz la versión PAL. Que parece que va haciendo footing el personaje. Va muy despacito. Pero la verdad es que acabé muy harto. Sobre todo con el este. Me acuerdo que había una parte... Hay una parte casi al final. Que... Que es lo de la bola de cañón. Hay una bola de cañón y hay una piedra que cae del techo. Esa parte la verdad es que la odio intensamente. Porque en su día me tocó bastante la moral. Y estuve además unas semanas hasta que luego me lo pasé. Porque acabé harto de ese sitio. Y realmente fue el único sitio en el que tuve que acabar haciendo un continue de estos. Que me dice... Has muerto. ¿Quieres continuar? Sí. O sea, hasta entonces no me había dado guerra al juego realmente. Y es que es un punto en el que cuando tú le das el suero con Chris a Claire. Tampoco voy a entrar mucho en la historia para spoilers. Pasas de manejar a Chris. De llevar a Chris en toda la segunda mitad del juego. De repente llevas a Claire. No te avisa el juego. No te dice nada. Es algo que me fastidia mucho. Por ejemplo en Resident 0 te hacen lo mismo. Te cambian de un personaje a otro sin un aviso previo ni nada. Las cosas que tiene uno se las queda a él. Ya no puedes andar cambiándolas. El caso es que te dicen... Bueno, pues ahora llevas a Claire. Te ponen al lado un baúl. Entonces dices... Bueno, pues será que... Yo pensé. Dije... ¿Será que con Claire me tengo que encargar al jefe final? ¿No? Pues cogí mis mejores armas. Seguro que esto se ha pasado a muchos. En Codo de Verónica. Porque tiene muchas cosas de estas. Cogí las mejores armas y yo me fui con Claire. Bueno. Pues que luego te sale el... La parte esta que digo de la piedra. Entonces llegas a un sitio. Hay como una celda. Y hay un cañón. Que le giras la manivela. Cae una bolita de cristal. Y dentro está la tarjeta que tienes que utilizar para salir de allí. Y entonces empieza a caer una piedra en el techo. Una losa. Que es lo que pasa. Que si te pilla encima, te mata. Entonces, lo que tienes que hacer para... Porque se ve que Claire no es capaz de tirar la bola contra el suelo y romperla. Entonces ella es así de simpática. Entonces la única solución que tienes es ponerla debajo de la losa y que la losa la aplaste. ¿Qué es lo que pasa? Que para poner la bola debajo de la losa, tienes que ponerte tú debajo de la losa. Estas cosas del control clásico de los Resident. Y claro, con esa cruceta de la Dreamcast, con ese control clásico encima como es en el Code Verónica, tú llegas y sí, pones la bolita. Sí, claro, que ya sé que una vez que le coges el truco lo haces del tirón y nada. Pero la primera vez que llegas te cagas en todo. ¿No? Porque es que vas a poner la piedra, pum. La bolita, pum, piedra, muerto. Otra vez, venga. Llegas a sitio, pum. Al final la consigues, luego tienes que andar pasando varias veces por debajo del este hasta que coges la tarjeta, que no te aplaste la piedra, acabé hasta las narices de aquello. Sinceramente acabé harto. Yo creo que esa es la parte que más he odiado en todas las sagas de Resident Evil. En todas las sagas, la parte esa es probablemente la que más odio. Porque es que luego encima, después de eso, te sale el... Bueno, te sale cierto personaje, no vamos a entrar mucho en spoilers, que se convierte en monstruo y básicamente te mata de dos hostias. Va con un hacha, un hacha que tiene un alcance tremendo, por mucho que tú te des la vuelta y salgas corriendo, alguna te caza. En cuanto te engancha un par de veces y no te has curado, te mata. Entonces, claro, eso te lo ponen ahí de golpe sin saber qué tienes que hacer, no sabes si tienes que dispararle, si tienes que huir, si tienes que correr o lo que sea. Yo, por suerte, me di la vuelta y salí por piernas. Pero cada vez que te da un mandoble, tienes que correr, meterte al inventario y curarte. Es decir, tienes que dar por sentado que te va a salir eso y llevar cosas para curarte. Cuando te pillen bragas, mueres. Porque te da dos y te mata. Pues nada. Cuando no era lo de la piedra, era eso. Cuando no, lo otro, no sé qué. Y encima, después de eso, como no había sido bastante tocadura de narices ya, te vuelven a cambiar de Claire a Chris sin avisar, sin decirte nada, y todo lo que llevara Claire encima en el inventario lo pierdes ya para siempre. Incluidas las armas. Es decir, tú tu mejor arma, la magnum o lo que sea, la llevabas con Claire pensando que te ibas a enfrentar con ella al jefe final y ese arma la pierdes ya para siempre. Porque no está en el baúl ya cuando juegas con Chris. Y es con Chris con el que te tienes que cargar al jefe final. A mí me ha contado durante muchos años la gente historias de terror con el co de Verónica. No del terror que nosotros nos esperamos, sino de tener que matar al jefe final con la pistola, incluso dándole puñalas con el cuchillo, con lo que sea, porque les ha pasado esto. Es decir, se han dejado las mejores armas a Claire en ese momento. El juego les ha troleado. A ver, y yo me acuerdo de aquella primera vez haber matado al jefe final en circunstancias bastante penosas. Bastante, bastante penosas. Porque es que es el jefe, luego tiene un montón de bichitos que te va tirando. Luego, una vez que lo has matado, tienes que coger el Linear Launcher este y acertarle, que también tela para acertarle con eso, porque es en primera persona. En fin, mil historias de terror, gente que ha llegado incluso a dejar el juego ahí, en esa parte, ha dicho, no he podido matar al jefe final porque me habían dejado las cosas. Y como guardas, yo ya tengo la precaución en los residuos antiguos de guardar siempre en distintos sitios, por si acaso. Pero claro, si quien tiene la mala costumbre de guardar siempre en el mismo, llega un momento que ya no puede volver atrás. Se produce ese punto de no retorno. Y yo sé de gente que ha tenido que reiniciar el code Verónica al final. Es decir, por no ser capaz de matar al jefe final en la parte final, tener que volver a empezar desde el principio y volver a hacerlo todo bien desde el principio. Ya sabiendo lo que iba a pasar. Entonces, es un juego que trollea mucho. Trollea muchísimo. Y yo sé que hay gente a la que le gusta que le trolle. Le gustan esas trampas mortales, esas cosas como las del 1, la piedra aquella que te aplastaba y cosas así. Pero también entiendo que hay gente a la que no. A mí personalmente no me gustan esas cosas. Porque son un poco tramposas. En el sentido de... Muchas veces no son cosas que veas venir. Es decir, no estoy fallando yo porque haya elegido yo mal. Sino que no me han dado indicación de nada. Y si haces esto, sigues. Y si no haces esto, mueres. Entonces, por eso yo entiendo que hay gente a la que no le gusta el code Verónica por estas cosas. Pero también entiendo que hay gente a la que le gustan este tipo de trampas. Y le gusta eso. O que ya se han acostumbrado al juego. Pues se la han pasado ya mil veces. Y ya lo hacen del tirón y ya se lo saben. Pero bueno. Hay un pequeño resumen inicial de por qué creo y comprendo a unos que dicen que lo odian o lo hizo. Porque es que además pasa en más partes del juego. Ahí está lo del famoso extintor al principio, por ejemplo. Eso seguro que cualquiera que lo hayáis jugado. Que si te dejas el extintor en el chisme este del detector de metales. Luego al final no puedes conseguirla más. Y bueno. El juego tiene varias putaditas de este tipo. O del tipo si en vez de ir por aquí, voy por aquí. Tengo que dar una vuelta de la hostia. Por ejemplo, para conseguir la ballesta al principio. Si según como vayas. Te puede dar a hacer bastante la puñeta. La verdad que el juego juega bastante con eso. Juega contigo y de una manera no siempre limpia. Que no sientas tú que estés fallando tú por haberla cagado. Sino porque el juego te ha troleado. Tú entiendes a qué me refiero con esas sensaciones. Te entiendo. Tú imagínate. Habrás visto esas cosas en otros juegos, ¿no? Y no son plato de gusto. No, te quedas frustrado como diciendo. Bueno, a ver. No me está castigando a mí. Es que me están enseñando a hostias. Exactamente. Que hay gente a la que le gustan los juegos así. O que se ha adaptado. Que por lo que se ha tenido la suerte de ir por un... No ir cayendo en estas cosas. Y yo entiendo que le guste. Pero otro, la verdad, que genera un sentimiento de frustración. Que hace que no le guste el juego, ¿no? Por ejemplo, lo de apuntar. Lo que comentaba del mando de Dreamcast antes. Ya no solo al correr. Sino, por ejemplo, al apuntar el arma. Había veces que tenía que apuntar para arriba o para abajo. Y al darle arriba, por mucho que tuviera cuidado. Empezaba a girarse el personaje solo. Y tenía que estar así. O así. Apuntando para abajo. Girando. Intentando. Pero estate quieta. Déjala ahí quieta. Porque evidentemente si te pones a jugar con el analógico. Es peor todavía. Pero bueno. En Resident clásico hay que jugar con cruceta. Pues bueno. Tú me entiendes esas cosas, ¿no? Luego en el de Play 2, por ejemplo. La diferencia del control que anoté fue abismal. Mira que el de Play 2 es prácticamente igual. Cambian pequeños detallitos. Está hecho a partir del complete de Dreamcast. Aquí lo tengo. Code Verónica X. Bueno, este es el de Gamecube. Aquí tengo el de Play 2. Voy a enseñar alguno más que tengo por ahí. Y bueno. Aquí ya en Play 2. Pues la cosa cambiaba bastante. No simplemente por el mando. La cruz. Me acuerdo cuando me puse que dije. Dios mío. Esto ya es otra cosa. Ya por lo menos lo llevo donde yo quiero. Por donde me gusta a mí. Ya puedo apuntar para arriba. Y solo para arriba. O solo para abajo. Y no tener que estar dando vueltas. Ya esas cosas como lo de la piedra. Pues. Eran algo más. Más eso, ¿no? Porque encima es eso. Con lo de la piedra. Con el mando de Dreamcast. En cuanto se te fuera un poco. Se te enganchaba en un apareo. Lo que sea. Adiós. Pues bueno. Pues aquí tengo el de Play 2. Primera edición. El original. En un principio me compré este. Que tengo aquí. El Platinum de Play 2. Aquí lo tengo. Me salió muy barato. Es nuevo. Nuevo a estrenar. Y dije. Pues mira. Lo compré. Y este es el que estuve usando. Lo que pasa es que luego. Encontré en una tienda este. Que es la versión normal. Y me costó solo 4 euros. Y está impoluto. Pero está impoluto. Hasta el grado de que tenía dentro. El ticket de compra. De que lo había comprado. O sea. Yo que sé. Esto se ve que alguien lo había comprado. Para quien fuese. O cualquier cosa. No le había gustado. O no le había funcionado. Yo que sé. Cualquier cosa. Lo había vendido. Y traía hasta el ticket de compra. Del corte inglés dentro. Que se sube. Aquí pone. Que trae la demo del Devil May Cry. Y yo personalmente. No he visto ninguno. Que traiga la demo del Devil May Cry dentro. Sin embargo. Si que me encontré la demo por ahí. Años después. Suelta. Y dije. Pues se la voy a meter. Y aquí dentro la tengo. Ahí está. A saber. Lo mismo es alguien que compró el juego. Por la demo del Devil May Cry. Y le quitó la demo. Y luego lo vendió. Pero vamos. Pues yo le he metido aquí. Una demo del Devil May Cry. Para que esté todo. Tal y como se supone. Que dice en la caja que está. Ahí está. Incluye la demo. De Devil May Cry. Y bueno. La verdad. La verdad. Que en esta versión de Play 2. Aparte de que. Ya te introdujo. Las secuencias. Estas que cambian. Del complete de Dreamcast. Y los cambios que mete. Que ahora explicaré cuáles son. Pues. En el control. Se notó mucho. El segundo de Verónica. Complete de Dreamcast. Se lanzó. Se supone que amplía la historia. Pues le añade algunas secuencias. Durante el juego. Que amplían un poco la historia. Sobre todo el final. El final. Tiene un final extendido. Y cambia algunas cosas. Entonces. Pues yo si os lo vais a jugar hoy en día. Mejor utilizar la versión de Play 2. O la de Gamecube. O una posterior. Que no sea la de Dreamcast. Pero además la de Dreamcast. Tiene un problema. Y es que. Al principio. Cuando tú pones el juego. Sale como una pequeña intro. La típica de los Resident. Que salen secuencias así. Rápidas del juego. En una musiquilla. Y tal. Entonces. El de Dreamcast. Tiene un problema. Y es que esa intro. Está plagada de spoilers. Pero plagadísima. O sea. Es que te van saliendo. Las secuencias concretas. La de que sale fulano. Mira. Aquí está. El otro no sé qué. Tiene unos spoilers. Tiene unos spoilers. Bastante notables. Entonces. A partir del complete. Y ya en siguientes versiones. Cambiaron esa intro. La cambiaron totalmente. Las secuencias que salen. Ya son distintas. Y ya no te spoilear juegos. Ya se debieron dar cuenta. Y decir. Hostia. Que con solo ver esto. Ya te fastidiamos la historia. Además. En puntos clave. Concretos. Pues bueno. O sea. Yo recomiendo jugar. En una versión posterior. Encima. El de Dreamcast. Aquí nos llegó. Sin modo 60 Hz. Cosa que no entiendo. Porque el. El Resident 2. Sí tenía opción de 60 Hz. En Dreamcast. Aquí el PAL. Y. Como de Verónica. Pues no. Que bueno. El de Play 2. Tampoco. El de Play 2. También viene con modo 50 Hz. Y el de Gamecube. También. Es decir. Aquí no hemos tenido un. Code Verónica 60. Hasta que ya llegó el de Play 3 y 360. Aquí lo tengo. En 360 solo salió digital. Y en Play 3 solo salió digital. Pero en Japón. Sacaron esto. Que tengo aquí. Que es un. En un disquito. Te vienen el Code Verónica. Y el 4. Residen 4. Ahí atrás. Ahí los tenéis. Ahí está el Code. Y ahí el 4. Pues hombre. Podían haberlo traído aquí físico. La verdad. Pero no les dio la gana. Y es una pena. Porque esta es la mejor versión de Code Verónica que hay. Pero con diferencia. Porque. No se limitaron a coger el juego tal cual. De hecho con el 4 hicieron lo mismo. Lo que hicieron fue básicamente. Coger el motor moderno de los Resident. El MT Framework este. Y reconstruir los dos juegos. Tanto el 4 como el Code Verónica. Aunque bueno. El 4. Técnicamente el MT Framework. Es una evolución del motor del Resident. O sea que es. Era más. Más factible. Pero con Code Verónica. Lo que hicieron fue reconstruir el juego entero. Usando el motor moderno. De los Resident. Entonces. El Code Verónica de Play 3 y 360. No es. El original. Cuando digo esto. Algunos se llevan las manos a la cabeza. Ahora explicaré por qué. Pero el Code Verónica de Play 3 y 360. Es un remake. Es un remake. Porque está rehecho desde cero. Chirre. Que lo que pasa que tú lo ves y dices. Oye no. Si se sigue viendo. Los gráficos y tal y no sé qué. No es. Sí. Es un remake. O sea. Desde el punto de vista técnico. Está rehecho desde cero. Lo que pasa que claro. No te ponen gráficos del momento. No es un remake como el de Resident 1. Pero sí es un remake. No es el mismo juego. Entonces. ¿Qué hicieron para. Que aprovecharon hacerle. ¿No? Ya que tenían. Tenían la posibilidad de hacer el juego desde el principio. Pues. Cogieron los menús y todo lo que había. Todas las cosas 2D. Las adaptaron a. A gráficos HD. Excepto los vídeos. Porque los vídeos no se puede. No se puede. Porque tendrían que rehacerlos. Intentar. Hacer un trabajo de. De restauración de chinos. Que es muy costoso. Y. Probablemente no quedaría del todo bien. Entonces. Lo que hacen es que te cogen. Y te meten los vídeos originales. Pero bueno. Por lo menos te los metieron. A la máxima resolución que los tenían. Aquí. Ahora. Luego explicaré por qué hablo de esto. Cogieron los vídeos. A la máxima resolución que los tenían. Y los metieron ahí. Es decir. Mejor que aquí. No los vais a ver en ningún sitio. En el de Play 3 y 360. No se siguen. Se siguen. Sin ver perfectos. Pero. Se ven mejor que en ninguna otra parte. Luego. Todo lo de las texturas. Modelos y tal. No los pusieron al día. Como podría haber sido en Play 3. Pero si los mejoraron. Están más suavizados. Todo se ve más nítido. Más limpio. Y sobre todo. Se nota mucho. En la iluminación. Aprovecharon el motor este moderno. Al MT Framework. Para meter la iluminación dinámica. En tiempo real. Entonces. Se nota muchísimo. Muchísimo. Cuando tú comparas un otro. Yo te los he puesto aquí. ¿Verdad? Te acuerdas que te lo enseñé. El fuego que se veía. Se nota una diferencia abismal. Brutal. Se ve mucho más limpio. Mucho. No va a 1080. Pero. Aún así. Se nota muchísimo. El salto. La iluminación. La sombra. En tiempo real. De clare. En las paredes. Los focos de luz. Todas esas cosas. Y luego hay una cosa. Que también cambiaron. Que yo agradecí mucho. Que era la niebla. A ver. Hay a quien le gusta que el juego tenga mucha niebla. Porque le da un toque así. Más tétrico. El problema de Code Verónica. Es que tenía demasiada niebla. Es decir. En un escenario abierto. De noche. En la isla. Y tal. Allí. Pues. Después de lo que ha pasado. El humo. El tal. No sé. Pues. Puede. Haber algo de niebla. Pero que no es normal. Es que te metas en una habitación. Y esté llena de niebla. Ya está. Fumando la gente allí. O qué. Una discoteca. Con una máquina de niebla. Claro. Exactamente. Entonces. Te metías en un edificio. En una habitación. Y estaba lleno de niebla. ¿No? Pues. Eso lo quitaron. El juego se ve mucho más limpio. Más definido. Se ven todos los detalles. Cada cosita. Y encima. Al ser una reedición. Ya venía a 60 Hz. Ya lo notas en la jugabilidad. Más fluido. Más suave. Más todo. Y encima panorámico. Ya aprovecharon. A meterte en el formato panorámico. Y ya se ve el juego. Cómo se tiene que ver. Entonces. Vale. No metieron modos extra. Y cosas extras. Así. Bueno. ¿Podían haberlo mejorado más? Pues sí. Podían haber hecho. Por ejemplo. Meterle un control opcional. Como el de los remasters del remake. Del Resident 1 y del Resident 0. ¿No? Para que no se adaptara al control clásico. Podían haber hecho alguna cosa más. Cosas que muchos esperábamos. Que es lo que se les fuera a hacer. Cuando hicieran. Sacaran el de Play 4 y 1. Igual que están reeditando toda la saga. Decir. Bueno. Pues van a sacar también el code Verónica. En Play 4 y 1. Utilizarán como base. Utilizarán como base. Esta versión de Play 3 y 360. Lo pondrán a 1080. 60 frames por segundo. Cosa que se puede hacer. Ya digo que es un remake. Podían haberlo adaptado. Podrían haberlo sacado en PC. Aprovechando de esa versión. Y haberlo convertido a PC. Como de hecho se hizo con el Resident 4. El Ultimate HD Edition de PC. Está sacado de este Resident 4. Que viene aquí con el code Verónica. ¿Vale? Es decir. Un remake de Resident 4. En el Metal Framework. Luego lo sacaron en PC. Con el Ultimate HD Edition. Y a partir de ese. Hicieron la versión de Play 4 y 1. Que tenemos ahora de Resident 4. Bueno. Pues lo lógico. Habría sido hacer lo mismo. Con code Verónica. Y así habríais tenido code Verónica. Por fin en PC. ¿Vale? Pues no. Capcom no ha querido. Ha dicho que no. Que eso no va a salir así. Y lo suyo. Pues eso. Hubiera sido. Hacer estas mejoras. El tema de control y demás. Y haber tenido una versión definitiva. De code Verónica. Pero Capcom no ha querido. Entonces. ¿Qué es lo que han hecho? Como no lo iban a sacar. Yo no sé si es porque no tienen dinero. O porque Capcom ya pasa de code Verónica. La verdad es que hay un movimiento un poco raro últimamente. Incluso por la parte de la propia Capcom. De que como code Verónica no tiene número. Es un spin-off y no cuenta. Es como si fuera un Survivor o una cosa así. Hombre. Por favor. No. Code Verónica se podía haber llamado perfectamente Resident Evil 4. Haber ido después del 3. Y el 4 luego se hubiera llamado 5 y demás. Es decir. Podría haber llevado un número perfectamente. Pero simplemente porque no lleve número en el título. No lo puedes descartar. Toda la historia. Todo lo que tiene. Todo eso es principal de la saga. Es canon. Como un Revelations. ¿No? Como Resident Evil Revelations no lleva número. Pues sale afuera. Nombre. O sea. Siempre un poco un Resident principal. Dentro de la serie. Y fundamental. Además es principal porque. Sin él no se entiende. Es un capítulo importante dentro de la saga. Sobre todo por ejemplo lo referente a Wesker. Y a Chris y demás. ¿No? Yo creo que se entiende. Se entiende. Perfectamente. Bueno pues. Es un poco lo que está pasando ahora. Quinto. Pero bueno. Bueno pues parece ser que Capcom lo está intentando pasar ahí de él. Yo creo. Yo tengo la teoría de que esta redición de Play 3.360 vendió mal. Porque la gente pasa de él. Porque como no está numerado. Pues pasan de él. Y Capcom ha dicho. Bueno. Pues la gente no interesa con de Verónica. ¿Para qué vamos a remasterizarlo? A sacarlo otra vez. Y demás. Yo creo que es por eso. Y lo que han hecho ha sido. Como no lo iban a sacar. Han cogido los de Sony. Y han dicho. Bueno pues mira. Para tener toda la saga en las actuales. Vamos a coger. Y lo vamos a sacar como PS2 Classic. Es decir. Coger la ISO del de Play 2. Esto mismo. Esto mismo. Este disco que está aquí. Lo que está grabado en este disco de aquí. Además el español. El PAL. Este que tengo aquí. El mismo. Coger la ISO de ese juego. Meterle un emulador de Play 2 para Play 4. Y a la Store por 15 euros. Como tantos juegos que hay en Play 4. En Play 4 tiene la sección de PS2 Classic. Que está muy bien. Que son juegos de Play 2. Tal cual. Solo que le meten trofeos. Y alguna mínima mejora. Que se la proporciona el propio emulador. Que no es del juego en sí. Claro. Pero eso. Eso para cuando es un juego. Que no ha tenido versiones posteriores. Vale. Pero el que el code Verónica de Play 3 y 360. Le da un billón de vueltas. Al de Play 2. Entonces. No puedes coger. Y sacar eso así. O sea. Como puede ser que el code Verónica de Play 4. Sea muchísimo peor que el de Play 3. Que lógica tiene eso. Ninguna. Y es que encima. La diferencia de precio es de 5 euros. El de Play 3 salió costando 20 euros. Que luego encima está en oferta montones de veces. Ya llega a estar tirado de precio. Y el de Play 2 está. El de Play 2 en Play 4 está a 15 pavos. Es que es una locura. Por un emulador. Dicen. Bueno. Por lo menos le han metido más trofeos. Sí. Es verdad. O sea. Los trofeos. El de Play 3 tenía poquitos. Y le han cometido esos mismos. Y luego le han metido varios más. De hecho. Le han metido Platinum. Pero que me da igual. O sea. Porque le hayan metido trofeos. No compensa. ¿Eh? O sea. Que sea un caza trofeos o lo que sea. Pues bueno. Pues mira. Pero. No me compensa todo lo demás. Yo lo tengo. Le digo que lo analicé en zona red. No lo compré. Era para analizarlo. Allí me lo pasaron el código. Y lo analicé. Y ahí tenés todo el análisis. Todo explicado. Y la verdad. Es que es de LED. Neable. Porque es que es como si. Yo cogiera el de Play 2. Tal cual. Y lo metiera en la Play 2. El mismo. Exactamente el mismo. Hasta. Es que lo pones. Y te pregunta la memory card. ¿Dónde está la memory card? Todo igual. Y lo que es peor. Al ser el PAL. Va a 50 hercios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está jugando a un juego de Play Playstation 4 a 50 hercios. Y vas a tener que jugarlo más lento y tal como lo jugamos aquí en su día. Cuando eso ya había acabado con ello. El de Play 3 y 360. Es que es grotesco. Y luego encima ves a la gente pidiendo edición física del Resident Code Verónica de Play 4. Pero no uno. Ni dos. Ni tres. Ves a miles. En todos sitios. Hablando de todos sitios. ¡Ay! Como mola el Code Verónica en Play 4. Que saquen versión física. Coño. Si quieres versión física del Code Verónica de Play 4. Aquí la tienes. Toma. Versión física. Te vas a un centro. A un game de estos. A lo que sea. A cualquier sitio donde todavía tengan juegos de Play 2. Aunque las convertes. Te buscas. Y ahí tienes la edición física del Resident Code Verónica de Play 4. Es que es el de Play 2. Exactamente la misma ISO. Que sí. Que tú no puedes meterlo en la Play 4 y funciona. Pero. Es que. ¿Qué van a hacer? Es que es absurdo. Lo suyo hubiera sido adaptar el juego en condiciones. Aunque sea a partir del de Play 3. ¿No? Si lo quieres hacer en plan barato. Pues. Mira. No me lo pongas ni a 1080. Ni nada de eso. Coge el de Play 3 tal cual. ¿Vale? Hacer. Pum. A Play 4. Vale. Pero por lo menos hazlo bien. O sea. Haz eso a partir de una versión. La mejor versión que hay. ¿No? No de una peor anterior. Todo esto. Pues es otro ejemplo más de cómo está Capcom hoy en día. Y de las tonterías que están haciendo. Y de las indecisiones. Las decisiones absurdas. Y yo no sé si es que no tienen dinero. Que. Bueno. Ya lo hemos explicado muchas veces. Capcom está prácticamente al borde de la banca rota. Desde antes de empezar esta generación. Pero vamos. Yo no sé si es que no se han querido gastar el poco dinero que tienen. O es que se la suda. O les importa tres pimientos. O yo no sé. No me lo explico. Pero la verdad que este maltrato a co de Verónica. No me parece normal. No me parece normal. Y. Pues bueno. Vamos a ver. Me he dejado sin hablar del de GameCube. Ahora hablaremos de él también. Aquí lo tengo. Que ponte tú a conseguir uno hoy en día. Pero bueno. Ahora hablaremos de él. ¿A ti qué te parece entonces que se haga esto? De sacar juegos de Play 2 en Play 4 así tal cual. Que se saquen en sí. No me parece mal. El problema. Lo que me parece mal. Es primero que no se... Eso es otra cosa. Ahí has dado tú la clave. ¿Es preferible a que hagan esto a que no hagan nada? Sí. Porque por lo menos tienes el code Verónica en Play 4. Es decir. El que no tenga Play 2 o lo que sea. Puedes jugarlo. Eso que quede bien claro. Sí. Lo que no me gusta es que se engañen a la gente. Que es lo que se ha hecho con esta. Cosa que no se ha hecho con otros juegos de Playstation 2 Classic. Incluso en casos similares como por ejemplo Jack and Duster. Jack and Duster tiene su reedición en el... En el Jack and Duster Remaster Collection. Esta vez que sacaron. No me acuerdo cómo se llama exactamente. Pero la recopilatoria de Jack and Duster que sacaron en Play 3 y en Vita. Que tiene los tres primeros Jack and Duster remasterizados y bien. Y ahora en Play 4 han sacado el Jack and Duster. No recuerdo si todos. Pero por lo menos el uno. Han sacado Playstation 2 Classic. Tal cual. La situación es muy parecida. Pero hay una diferencia. Y es que aquí te indican que es un Playstation 2 Classic. Con Resident Evil con Verónica no. Ah, ya lo has dado tú con la clave. Que es a lo que yo quería ir ahora. Tú te metes en la Store y no hay absolutamente nada, 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 nada que te indique que es el de Play 2. Nada. A no ser que tú tengas ya buen ojo y te fijes viendo las capturas que es el de Play 2. O sea, las pocas capturas que hay. Pero ni en la descripción, ni en el título, ni en ninguna parte dice que es el de Playstation 2 Classic. No te lo dice. Te dice que va a 720 y tal, porque es a lo que le rascala el emulador. Y ya está. No dice nada más. Y de hecho, la foto, la foto del juego, el icono del juego, es exactamente el mismo que el de Play 3 en la Store. Es decir, tú buscas en la web de la Store, buscas Resident Evil con Verónica y te sale el de Play 3 y el de Play 4. Y la foto es exactamente la misma, el icono. Es una estafa. Y muchísima gente lo está comprando, pensando que es una versión adaptada a Playstation 4 y es el de Play 2. Y ya has dado tú la clave, es que es una estafa. Se está engañando la gente. Y yo he visto mucha gente pedir, por eso hay tanta gente pidiendo una edición física, por eso hay tanta gente diciendo ¡Ay, qué alegría! Que no sé qué, que no sé cuántos. Porque se creen que es una versión para Play 4, que sería lo lógico. Como lo han tratado, sí. Además, que es que las reediciones normalmente no se anuncian de la manera en la que se anuncia este. Normalmente no se tratan en social media por las empresas de la manera en la que se ha tratado este. Este sí ha tratado como si fuese realmente una reedición. Sí. Pero no lo es. Sí, sí, doy fe. Ese es el problema. Eso ha sido así. Han intentado hacerlo pasar como de tapadillo, como que era una versión exclusiva para Play 4. Encima, exclusiva para Play 4, porque eso no salía en One. Y ahí la han colado. Que veremos a ver si dentro de unos meses no hacen retrocompatible el de 360 con One. Pues sí, podría pasar perfectamente porque la retrocompatibilidad en One está muy activa. Y ponen retrocompatible juegos calados por 3 y juegos buenos. Claro, es que es eso. Pero simplemente con que ahora mismo Microsoft añada el code Verónica de 360 a la retrocompatibilidad de One, ya podéis tener en One una versión de code Verónica mil veces mejor que la que hay en Play 4. Que veremos a ver si Sony no lo impide. No creo. No, precisamente para que no se diga lo contrario. O por lo menos lo deja, o intenta dejarlo como exclusiva temporal. No creo que pase eso. Si no habría salido, ¿no? A la vez. O sea, esto es un circo. O sea, es ni comer, ni dejar comer. Ni comer, ni dejar comer. Yo no me explico. Primero que no me explico lo que está haciendo Sony con su retrocompatibilidad. Hace unos días salieron unas declaraciones del tipo este, el Jim Ryan este de Sony. Que yo la verdad que me llevaba las manos a la cabeza. Digo, pero ¿cómo está este individuo ahí en esta compañía? O sea, si queréis saber por qué la retrocompatibilidad de PlayStation 4 da asco. Da auténtico asco. Poneros a investigar a este señor. En las declaraciones de él, creo que fue en IGN. Que nos dice que le preguntaban... Una de las cosas que más le pedía a la gente era retrocompatibilidad en Play 4. Como es lógico. Entonces, él contestó que él había estado en un evento de Gran Turismo recientemente. O sea, por Gran Turismo Sport. Y habían llevado juegos de toda la saga. O sea, de Play 1, de Play 2, de Play 3, tal. Y dice que cuando vio los de Play 1 y de Play 2, dijo... Pues, ¿por qué me pide tanto la gente la retrocompatibilidad esta? ¿Quién puñetas va a querer jugar a eso si se ve súper antiguo y súper mal? De juegos de Play 1 y de Play 2. Que bueno, mira, en Gran Turismo todavía puedes decir... Bueno, vale. Pues es que los juegos de ahora es básicamente lo mismo, pero con mejores gráficos. No es un buen ejemplo. Pero que el responsable de estas cosas de Sony está diciendo que la retrocompatibilidad es una tontería porque a nadie va a querer jugar a juegos antiguos. Y al mismo tiempo te sacan el code Verónica de Play 2 emulado a 15 euros. Es hipócrita. No, o sea, te cogen y te sacan... En vez de sacarte una versión adaptada a Play 4, te sacan el de Play 2 tal cual a 15 euros. ¿Quién quiere jugar a eso? Luego, por otro lado, están las noticias que salieron últimamente un tanto contradictorias sobre la retrocompatibilidad en Xbox One. Porque primero salió una noticia diciendo que solo un pequeño porcentaje de la gente que usa Xbox One utilizaba la retrocompatibilidad como diciendo que era un fracaso. Y al poco tiempo después, el mismo día siguiente, salió otra noticia diciendo que se habían jugado más de 500.000 horas. Y que el 50% de la gente que tenía Xbox One utilizaba la retrocompatibilidad. Noticias contradictorias que esto a mí me huele a que alguien ha hecho una declaración y se han malinterpretado en los medios. Me huele a eso. Posiblemente. Además, tú y yo sabemos que es mentira. La retrocompatibilidad en One se utiliza muchísimo. Para mí lo mejor de la Xbox One es la retrocompatibilidad. No, no, y para mí. Así que no me vengan diciendo que nadie utiliza la retrocompatibilidad en One porque, vamos, o que no sirve de nada porque... Yo te digo que yo, pongamos que juego 10 horas en el Xbox One por poner un número, 7 son de retrocompatibilidad. Pero es que, para que entendáis cómo funciona la retrocompatibilidad en One, cuando tú metes un juego de 360 en One, lo que se te baja es como una especie de versión digital para One de ese juego que está como adaptada. Y a veces incluso te lo mejora. Por ejemplo, lo que nos pasó con el Red Redemption. Que además te lo regaló mi hermano. Le regaló un Redemption y resulta que... Lo había pillado en un sex y tal. Resulta que en la caja del PAL habían metido el disco americano. Y encima estaba hecho trizas el disco. Era el último que les quedaba, no se dio cuenta, pum. Le habían metido el disco y el manual americano, la versión americana, y el disco hecho trizas. Y hace ella, pum, vamos a probar. Lo mete en la One, descargándose. Y se le baja una versión del juego con todos los DLCs. Sí, que además el físico que yo le metí era la versión... Era la versión normal, que no traía lo de los zombies y tal. Y te baja el juego normal con los DLCs y encima se veía de puta madre. Se veía de puta madre. Eso no se veía como en el original 360. Mi hermano que le ha metido millones de horas, bueno, eso sí, en Play 3. Pero le ha metido millones de horas al juego cuando lo vio y dijo, joder, si se ve que te capas. A ver, no es una versión totalmente adaptada, pero se ve que algo le han hecho. Algo le han tocado y se ve muy bien. Y eso es gratis. Completamente gratis. Es decir, vas a un CES, ¿qué le costó a mi hermano ese juego? O cuatro euros, una cosa así. O una cosa así. A un CES, cualquier cosa. Coges un disco hecho polvo por tres euros del juego y haces... Y lo tienes en One. Y eso, si ya lo tenía en 360 digital, se lo mete. Y si ya lo tenía físico, se lo mete. Directamente. Y se lo traga todo. Y es una versión que yo de verdad que no sé en qué hasta qué punto la habrán mejorado, pero está mejorado. Ya te digo, yo era mejor que he tenido suerte. Pero de los juegos que tenía en 360 digitales, el 70% me los han puesto retrocompatibles. Y estoy más contenta que una perdí. Y los que te vayan poniendo después. Y los que me vayan poniendo. Mira, que hay juegos que tienen versión mejor después. Por ejemplo, Resident Evil 6. Resident Evil 6, pues no tiene sentido que te lo hagan retrocompatible con 360 porque tienes en One. Tienes el de One que es bastante mejor. Es una versión mucho mejor. Es adaptada especialmente a One. Pero en otros juegos que no tienen revisión moderna, como en el propio Redemption, pues es una bendición, ¿no? Digo yo. Claro. Pues Onino, ¿quién querría jugar a eso? Con lo bien que era la Play 3 y la Play 2 que le metían los juegos de Play 1 en la Play 2 y en la Play 3 directamente de menos de Play 1. Y en algunas, las de Play 2, se lo tragaba y iba de puta madre. Sí, eso mismo. Yo lo explico muchas veces. Los discos originales de Play 1 son compatibles tanto con la Play 2 como con la Play 3. Con cualquier modelo de Play 3, sea o no retrocompatible con Play 2. Es decir, yo en esa misma Play 3 que tengo ahí, la Play 3 que tenéis en casa, la que sea, me da igual la versión, la edición, lo que sea. Coge de un disco original de Play 1, eso sí tiene que ser de la misma región donde viváis porque no es multiregión. Y haces, pum, se lo metes, disco de PlayStation a jugar. Y encima le puedes meter reescalado y mejoras y demás. Y de Play 2 las primeras también. Bueno, y ahí está Nintendo. Bueno, por lo menos antes de la Switch, pero la Wii es retrocompatible con la Wii, la Wii con la Gamecube, la 3DS con la DS, la DS con la Advance. Pero Sony ahora de repente, pues, dice que no. Sony es, la PlayStation 4 es la primera consola de Sony en la que no se pueden jugar juegos de Play 1. Porque incluso en PSP y PS Vita, que no se puede físicamente porque no tienen, no puedes meter el disco, los tienes digitales. Incluso si no están en las Tore y, bueno, en las, las conbriutizas, por así decirlo, ¿no? Las pirateas, pues puedes meterle cualquier juego de Play 1. Y van de puta madre. O algunos mejores que otros en PSP, pero la mayoría van independientemente. Pero en PlayStation 4 no hay juegos de Play 1. Y los escasos juegos de Play 2 que hay, pagando y tal cual. Que yo entiendo que quieran sacar dinero. Es lógico, tienen ahí un material que saben que va a vender y quieran sacar el rendimiento. Porque, que saquen, mira que fácil. Sacas un emulador de Play 2 para Play 4, lo vendes a 20 euros y ya puedes coger tus discos originales de Play 2 y meterlos en la Play 4. Ah, pero es que como te añaden trofeos, pues ya merece la pena. No, hombre, por favor. Bueno, incluso, que sea como en Play 3, me explico. En Play 3 había juegos de PlayStation 1 digitales que tenías que comprarlos. Sony se llevaba su dinerito y me parece estupendo. Pero aparte también podías meterlo el tuyo. Por ejemplo, yo tengo el Crash Bandicoot, por ejemplo, y lo meto y juego. Pero si me bajo el Crash Bandicoot digital, pues es más cómodo porque no tengo que sacar el disco. O, en el caso ahora de Play 4, pues por ejemplo, tiene trofeos. Exactamente. Eso estaría estupendo. Eso es lo que tenían que hacer, pero nada, ¿quién quiero jugar a eso? Bueno, os hemos perdido un poco en retrocompatibilidad, pero sí le damos un poco de variedad. Vamos a volvernos al Code, que es el que ha sufrido una de estas cosas, que yo personalmente me parece una estafa. Lo que se ha hecho con Code Verónica en Play 4 me parece literalmente una estafa, porque ya no solo es sacarlo como lo ha sacado, sino que es que encima no te indican que es el de Play 2. Entonces mucha gente la habrá comprado y, bueno, ¿y ahora yo qué hago? O sea, os digo, no se han dado ni cuenta, ¿no? La han comprado y dicen, bueno, lo tengo ahí para cuando lo juegue y tal, el día que lo vayan a poner. O, ¡ay, es que yo lo recordaba mejor! No, es que te están metiendo el de Play 2. O sea, es que es absurdo. Teniendo una versión mejor en Play 3 y 360, tener que jugar a eso es estúpido. Pero bueno, hablando de más versiones de Code Verónica, ya digo, aquí tengo el de Gamecube. Este no lo consiguió además nuestro buen amigo Alfa 3, la gaviotilla. Que además es el español. Hay esquinita, ya he explicado lo de las esquinitas estas de colores alguna vez, es el español. Que mira, el 2 y el 3, pues españoles no los tengo y este sí. Code Verónica, que para conseguir esto, tela. Tela, 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 tela marinera. Ahí está. Pues yo creo que es de los juegos más difíciles de conseguir de Gamecube, ¿no? Y más si encima lo quieres la edición española. Este juego me acuerdo yo cuando salió y no lo llegué a ver en tienda. No lo llegué a ver bien en tienda. El 2 y el 3 llegaron muy poquitos, pero en tienda estoy hablando de game, no de juegos agapítes, ¿no? Las tiendas grandes. Y del 2 y del 3 llegaron muy poquitos. Muy poquitos y el 2 y el 3 son difíciles de conseguir, pero es que este no lo he llegado yo a ver. La tienda en la que yo iba no llega a ver. Y yo les preguntaba a los dependientes y decían, no lo vas a ver. No lo vas a ver porque aquí no nos han traído. Aquí directamente no nos han traído. Y sabemos que las tiendas en las que lo han llevado, los mismos de la tienda han hecho otra. Se han quedado con las pocas copias que les habían vendido. Y las que no se han quedado para ellos, las han vendido después. Las han revendido por él. O sea, este juego realmente para encontrarlo en tienda, pues tiene que ser que hayas coincidido en una tienda de barrio o cualquier cosa así. Que el tipo, pues no sepa lo que tuviera, lo haya puesto a vender o yo que sé. O en el corte inglés, o alguna cosa que hayas triunfado, no sé. Pero la distribución de esto aquí fue lamentable. Y encontrar un code Verónica Español de Gamecube es bastante difícil. Pero bueno, la versión en sí, pues hombre, está hecha a partir del de Play 2. De hecho, hay una cosa que me resulta muy gracioso. Creo que no se va a ver. Voy a enseñarlo. Pero creo que no se va a ver. Si veis las fotos, las fotos de detrás de la caja, veis ahí a Chris disparando a una hormiga de estas. A ver, que se vea bien. Aquí tenéis ahí a zombies atacando a Chris. Aquí tenéis otra foto, esta foto aquí de Chris disparando. Esta de unos zombies aquí comiéndose a Chris. ¿Veis esas tres fotos, no? Pues cogemos, nos vamos al de Play 2. Y otra vez las mismas fotos. Chris disparándole a la hormiga. La de los zombies comiéndose a Chris aquí. Pero exactamente la misma foto. Es decir, es la del de Dreamcast. Puesta directamente en el de Play 2. Y tú te vas al de Enque. Aquí las fotos son todavía más pequeñas. Va a ser más difícil de verla. Pero otra vez las mismas fotos. Aquí la de los zombies comiéndose a Chris. Ahí la de la hormiga, tal. O sea, las mismas fotos. La vaguería de Capcom de no ser capaces de volver a hacer capturas específicas de la versión. Como son prácticamente iguales. O sea, que las tres versiones estas de Code Verónica tienen las mismas fotos. Que irónicamente servirían para el de Play 4, ¿no? He salido ahora. Como es el mismo. Pues bueno, este de Gamecube cambia alguna cosilla. Algún detalle menor. Pero básicamente está hecho a partir del de Play 2. Tiene algún detalle curioso. La verdad es que todavía no he podido profundizar mucho en esta versión. Así que no os puedo dar detalles muy concretos. Porque no hace mucho que lo tengo. Pero lo que he visto ya de él sí que se ve diferente. Incluso diría que los tiempos de carga y cosas así cambian un poquito. No sé, hay quien dice que es la mejor versión. Que había hasta la de Play 3 y 360. Pero vamos, ya os digo yo que en Play 3 y 360 es donde mejor lo vais a poder jugar. De hecho, ya comentaba antes que estuve muchos años sin volverlo a rejugar. Después de todo aquello que he contado. Y cuando compré este de Play 3 me lo volví a pasar entero. Y la verdad es que mejoró mi imagen del juego. Code Verónica es un juego que esa primera vez que te lo pasas trollea bastante. Y la verdad es que putea. Puede ser un poco frustrante. Pero ya la segunda, como ya te lo conoces, se hace bastante más agradable. Ya sabes lo que te va a pasar. Es un juego que yo recomiendo mucho rejugar. Darle una segunda o una tercera oportunidad. Porque la primera suele... Puede tirar para atrás y dar mala imagen. Y luego sí, bueno, la verdad que el control clásico quizás es un poco más tosco aquí. Incluso que los primeros residen, no sé por qué. Pero, bueno, te puedes adaptar. Te puedes adaptar. Y aquí, bueno, por lo menos en Play 360, pues lo tiene 60 Hz. Yo me lo pasé entero otra vez ahí y me gustó mucho. No me saqué las armas estas. No le eché. De esos son los únicos trofeos que me faltan. No le eché la paciencia suficiente. Pero, oye, me gustó y me mejoró todavía más la imagen del juego. O sea, yo al juego... Entiendo, ya digo, entiendo a quien le gusta. La verdad que la historia es tremenda. Es una historia muy buena. La banda sonora es genial. Tiene una de las mejores bandas sonoras de la saga. Los personajes. Tiene personajes muy especialitos. La verdad que Chris está un poco raro. Chris es un poco plano y tal. Pero bueno, Chris ya sabemos que la personalidad se la... En esta etapa, digamos, que se la dejaron un poco más plana. De ese Chris más gamberro del Resident 1. Luego ya hasta el 5 o así no hemos ido retomando esas cosas. Digamos que en ese hueco de tiempo Chris era un poco más plano. Y aquí se nota. Pero bueno, todo tiene elementos muy buenos. Ahí es donde vemos ya ese Wesker Matrix. Que tanto se ríe la gente de hoy en día. Que dice que arruinaron a Wesker y demás. Y yo digo, pues oye, pues... Eso se hizo en Code Verónica, no en Resident 5, como algunos creen. Y bueno, yo creo que en líneas generales el juego está muy bien. Lo que pasa es que, ya digo, que depende mucho de cómo seáis vosotros. De vuestros gustos y vuestras preferencias a la hora de jugar un juego. Y eso va a ser lo que os marque. Que os guste y os parezca una obra maestra. O que os eche para atrás o que incluso lo dejéis a medias. Yo digo que si alguna vez lo habéis intentado pasar y lo habéis dejado... Al final o a la mitad o lo que sea. Es decir, lo habéis sacado hartos. Os recomiendo darle otra oportunidad. Especialmente, ya digo, en esa versión de Play 3 y 360. Ahí la verdad que se juega muy bien. Se ve muy bien y mejora bastante la cosa. Tema de vídeos. Pues mira, en este de Play 4 y... En este de Play 4, que es el de Play 2 metido. Pues todavía tienes un problema más. Y es que, claro, la salida de vídeo de la Play 4 es evidentemente mucho mejor que la de la Play 2. Entonces, por mucho que el emulador le meta un rescalado. Intenta hacer lo que tú puedas, lo que se pueda. Lo que ves con una mejor salida de vídeo es que se notan más los fallos. Es decir, te lo pone al pixel y se ve todavía más detallado. Los vídeos directamente, ¿te acuerdas que te los puse? ¿Cómo se veían los vídeos de Play 4? Se veían un poquito regulátiles a más. Y eso que era nuestra tele pequeñita. Se parecía un juego de NES. Prácticamente. Unos pixelacos enormes. Estoy exagerando. Pero se veían unos pixelacos de comunales. De colores. Era un puré de guisante. Digo, Dios mío. Esto es lo que tenga una tele un poco grande. Se ve como cuando pones un vídeo de YouTube a 320 o a 240 o una cosa así. Yo creo que es peor. Porque ahí lo que se ve es lo borroso. Pero esto se ven unos píxeles ahí que se ven piseracos. Además, se ven distorsionados los colores. Como cuando comprimes demasiado un vídeo y se ve mal. Básicamente se ve mal. Lo curioso de esto es que si yo cojo la Play 2 y pongo el code Verónica de Play 2 en esta tele de aquí. Como la Play 2 emite con una señal más baja. Es decir, a menos definición. Además, ya lo he explicado alguna vez. Yo tengo la tele, tengo un ajuste especial para las consolas más antiguas. Que simplemente lo que hice fue bajar la definición horizontal y vertical. Y ir graduando. ¿Verdad que hace un buen efecto? Las adapta bastante bien la imagen. Tú lo has visto, ¿no? Sí. Lo que hace es adaptarse un poco más a la definición que tenía el juego originalmente. Como si fuera una tele de tubo. Pero tienes las ventajas de una tele de ahora. Es decir, se te ve más nítido, mejor iluminado, todo eso. Entonces, se da el caso irónico de que si yo pongo aquí ahora. Yo por lo menos, según como lo tengo puesto. Y aquí pongo el code Verónica de Play 2. En la Play 2, en esta misma tele, se me ven mejor los vídeos. Incluso casi el... Bueno, el juego en sí, no tanto. Pero los vídeos se me ven mejor. Que si pongo el de Play 4. Que se ve una más hijo de píxeles. Por lo menos se ve un poco más... Difuminado. Disimulado. ¿No? Cosas que pasan. Pues bueno. Más cositas. Bueno, yo creo que hay más versiones por aquí. No tengo para enseñar. Ya digo que me gustaría tener este... En japonés. No me acuerdo cómo se llama. Tan Zeban o algo de eso era. No sé, pero es bonito. Tan Zeban o algo de eso. Que tenía la versión extendida. A ver si nos cae algún día. Y bueno. La verdad que el juego este... Tiene muchos fans detrás. Sobre todo los que son fans de Claire. De Claire. A mí... Claire me encanta. Es un personaje que me gusta muchísimo. Y entiendo que... Que este juego os guste. Porque tiene ahí un papel bastante protagonista. Y bueno. La verdad que después no la hemos vuelto a tener mucho más en la saga. Hasta el Revelations 2. Que me acuerdo que el Revelations 2... Antes de anunciarse había como... Por veréis rumores de un co de Verónica 2. ¿Te acuerdas? Sí, pero porque se habría filtrado algo de Claire. Tú sabes. Ni siquiera filtrado, filtrado. Sino... Como jugar teléfono. Alguien le ha dicho a alguien. ¿Qué le ha dicho a alguien? Le ha dicho a alguien. Alguien de casco. Que están haciendo un juego con Claire. Y eso termina convirtiéndose en el co de Verónica 2. En boca de la gente. No que realmente lo fuese. Es curioso. No sé. La verdad que el Revelations 2. A lo tonto sí que tiene como algún tipo de... No sé. Me recuerda un poco al co de... A mí me gustan mucho el Revelations 2. Pues tiene... Tiene alguna cosilla así. No sé. La verdad. Yo creo que lo que estás diciendo que te recuerda. Aparte de que llevas a Claire. Es el poco... El rollo Claire y Steve. Con Claire y el tío este nuevo. Que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Sí. El Neil. Pero es que además... Además a Claire en los dos juegos. Se la llevan y la meten en una prisión. Y tiene que escaparse de esa prisión. Y encima está la mala. El jefe de la mala es una tía. En los dos juegos. Yo creo que Revelations 2 bebe muchísimo de co de Verónica. En muchos aspectos. Y vete a saber. No sé. A lo mejor en algún momento del desarrollo lo tenían ahí como una especie de secuela de co de Verónica. Aunque se llamara Revelations 2. Pero con la excepción de que en el Revelations 2 ya bajamos a Moira que es la puta hostia. Y estaba riquez. Dios. Eso gana a muchos enteros. Pues sí. Moira mola un montón. Es como su padre. Pero niñita. Bueno y luego están los Wesker también por ahí. Que también conectarían ambos juegos. También. Sí. La verdad es que no sé. Tienen bastantes puntos en común. Pero bueno y luego me acuerdo sobre todo cuando salió el Dreamcast gráficamente. Fue bastante impactante. Yo me acuerdo que me venía la gente y me decía. Mira me gusta más por ejemplo como están hechas las caras en este juego que en Shenmue. Es un comentario que me llamó la atención. Que me hicieron algunos en su día. Y digo yo pues es verdad. Porque tú en Shenmue por ejemplo tú ves a los personajes. Y lo que es la cara parece muy realista. Pero en realidad tiene trucos. Casi como si fuera una textura así. Es más inexpresivo. O sea como ves los ojos y tal. Son todos un poco con cara de póker. Pero en Code Verónica las expresiones faciales estaban curradillas. Y luego los vídeos. Hombre. Ya hoy en día poniéndolos enteros ahora y tal han perdido lo suyo. Pero en su día la verdad que los vídeos CGS estaban muy chulos. Me acuerdo por ejemplo del detalle de cuando está Clara Oscuras en la prisión al principio. Que está así en la hora y se oye venir a alguien. Los pasos. Que dice que es eso. Es un zombi o que es eso. Y se ve un primer plano de los labios de Claire. Y abre así la boca. Que se ve que lleva hasta mucho tiempo allí. Y se ve como se despegan los labios. Hace lo típico que te queda aquí el estelillo. Y hace así y se despega. No de que lleva mucho tiempo allí. Encerra y abre la boca por primera vez. Como cuando te levantas por la mañana y abre la boca. Y hace... Tienen los labios pegados. Pues esos detallitos y esas cosas me llamaban la atención. Está muy currado. Y bueno. Ya digo que aunque jugablemente no es mi favorito de la saga. Por este tipo de troleos y demás. Pues la verdad que la historia, los personajes y todo eso sí. También tiene cierta importancia por Hunk. Si mal no recuerdo Hunk tienes un... Cierto protagonismo entre comillas. Encuentras un documento de Hunk en el juego. Que cuenta cosas que ha hecho y después del 2 y demás. No, bueno. Yo decía por el modo este extra que es en primera persona. ¿No manejabas a Hunk ahí? No, eso existía en su día la leyenda. Estaba por ir el rumor de que si te hacías... Te pasabas el juego con... No sé si era Rangways. O sea, por encima del... Para sacar el lanzacohetes. Es decir, tenías que hacer todo lo que tenías que hacer para sacar el lanzacohetes y no sé qué más. Bien que si te lo pasabas así, desbloqueabas a Hunk en el modo batalla. Eso. Pero era mentira. Eso no pasa. Alguno debió intentarlo y cagarse en el padre del que se le ocurrió la idea. Eso era como lo de empuja un camión y sale miro de debajo. Ya, ya. Camión de miro. Pues eso, no. Lo que sí te encuentras es un documento de Hunk. Hablando de él y demás. Y eso. Lo que sí... Bueno, una cosa que me gusta de Coda Verónica es lo que tiene... Recuperar los puzzles difíciles. Como el 3, por ejemplo. Hizo el 3 también. En el 2 los puzzles la verdad que son poquitos y muy sencillos. Pero aquí ya en el 3 y en el Code volvieron a los puzzles más parecidos a los de Resident 1. Y hay una cosa curiosa que se suele comentar mucho. Y es que Coda Verónica recuperó lo que son las trampas mortales. Que bueno, a la dichosa piedra esta se la podían haber ahorrado por lo que a mi respecta. Pero esas trampas mortales, por ejemplo, estaban en el 1. En el 1 había cosas como lo de la piedra o cosas... O sea, la piedra está rodante y demás. O lo del sandwich de Jill y cosas así que eran trampas mortales. Es decir, en el 1 tú podías morir no solo por el ataque de los enemigos, sino también porque cayeras en alguna trampa o alguna cosa de estas. Y en el 2 y en el 3, pues esto... O sea, pueden morir por bichos y tal, pero no hay una circunstancia que si tú fallas un puzzle o cualquier cosa así te mate. En Coda Verónica sí. En Coda Verónica hay más de una situación en la que si llegas y no la resuelves rápido o la resuelves como la tienes que resolver... Adiós. Y eso es algo que luego se ha mantenido en entregas posteriores. Ya en el 4, el 5 y el 6 sí tenemos trampas mortales. Hay sitios que llegas y si fallas... Por ejemplo, en el 2 cuando están bajando los pinchos, tienes que disparar a luces y demás. Si no la resuelves bien, mueres. Y en el Revelations 2 hay varias de estas, por cierto, ¿verdad? Sí, hay bastantes. En Revelations 2 hay bastantes de estas de que como no lo hagas bien, mueres. Las partes del puzzlecito... ¿De las pisadas? De las pisadas, tela. Y más es que justo lo tiene que hacer Moira y tú ibas con el mando ese que tenemos ahí que tiene el analógico izquierdo un poco chungo. Sí. Y claro, tienes que ir siguiendo unas estas con la linterna, unas pisadas... Cuando ya sabes cómo va no es difícil, el problema es la primera vez. Bueno, y con el analógico ese más... El analógico es puro. Que a veces se va un poquito y tal. Entonces te salías del este y... Te mataban. Te acribillaban. Pero bueno. Eso sin contar que yo, y sola, con el personaje, si él sabe que vienes tú detrás o delante, me cago viva y no soy capaz de hacer nada. Pero eso soy yo. Eso es lo que es de persona, ¿no? Tengo que ir yo a descontar. Bueno, pues... Eso es una cosa que no se comenta mucho. El tema de las trampas mortales. Y eso es algo que en el Resident 2 desapareció. Ahí no las hay. Ahí nadie se quejó, ¿eh? Ni dijo que me había ni ruido en la infancia ni nada de eso. Eso, ¿no? Pero bueno. Luego ya digo que de Verónica recuperó y en los Resident modernos los tenemos. Incluso alguna cosilla hay por ahí en el 7. Pues bueno. ¿Qué más cosillas me puedo quedar del juego por comentar? Las plantas me resultan curiosas. ¿Plantas? Que los enemigos... Pues mucho que son plantas. Estoy confundiendo. En el Darsal y Crónica se lian como unas plantas con tentáculos. Pero esos eran del 2. Ah, bueno. Del laboratorio del 2. Vale. Entonces me confundí. Aquí son insectos. Aquí no se han listamente mezclado. Aquí lo que se ha hecho son insectos. Eso. Estos sí son insectos. Aquí hay arañas y hormigas y cosas de estas. Pero por eso ya es más común en la zona. A mí es que me llamaron la atención las plantas, la verdad. Porque no saben ver si residen en el 2. No, pero las plantitas son del 2. Vale, vale. Entonces... Bueno, y en el 1. En el 1 también hay plantas. Sí, en el 1 está la planta. Pero digo enemigos planta genérico. Esos son del 2. Eso es otro tema. Las plantitas estas, las plantas estas que van ahí con los brazos. Putas plantas cabronas, como dices tú. Putas plantas cabronas. Pues eso. No sé. ¿Más cositas que me pueda dejar del code? Detallitos, pues no sé. Yo creo que más o menos... ¿Por qué tiene esa fijación que puede enamorarse de monstruos? Bueno, no. Bueno, es que esa es otra cosa del... En la que se ve que el Revelations 2 la hace guiño al 1. Pero eso es algo de Verónica. Pero eso es... Que es otra cosa que hay mucha gente del fandom de Resident Evil Que le da mucha importancia a ese tema. Por eso quiero que lo comentes. Ah, bueno. Pero eso pasa como en todos los fandoms. Los shipeos. No, este con esta. Esta con aquel. Incluso este con este. Y esta con esta. O sea, son cosas que deberías saberlo bien por eso. Sí, no. Sí. Los shipeos son lo que son. Y no son muy conscientes de ellos. En Resident Evil hay mucho de esto. Pero... Mucho de esto. Me resulta curioso que precisamente en este como que hace un poco de esto. Un poco más de hincapié en el tema. Incluso el propio juego da un poco de pie. No como otras cosas. ¿En el code? Sí. No sé. No sé. Es que podrían meterme a más cosas de la trama. Como está diciendo Akias. Pero bueno. Son spoilers para que no lo hayas jugado. No creo que haya habiendo nadie que no lo hayas jugado. No sé. Es interesante la relación. La batalla entre los dos hermanos. ¿No? Claire y Chris contra los Ashford. Eso sí es un detalle curioso. No quiero meterme mucho más en historias por quien no lo hayas jugado porque sean spoilers. Porque aunque parezca que no. Te digo yo que hay mucha gente incluso que ha jugado a otro Resident que el Code Verónica no lo ha tocado. Que esa es otra. No os fiéis ya digo de que no tenga número. Me decís. Bueno. Pues me juego los principales y los demás. Ahí se quedan. No, no. El Code Verónica es principal. Va entre el 3 y el 4. Y tenéis que jugarlo si queréis jugarlo en la saga entera. Luego también está el tema de Resident Evil 3 y Code Verónica. Porque cómo se hizo y todo ese rollo. Bueno, es que ambos juegos se hicieron en paralelo. Eso sí. Se hicieron en paralelo. Y hay quien considera que el Code Verónica... Eso ya lo he contado yo aquí alguna vez. Hay quien considera que el Code Verónica es el verdadero 3. No. El Code Verónica en todo caso sería el 4. Luego el 4 sería el 5. Y así sucesivamente. O sea, podría haber llevado un número perfectamente el Code Verónica. Podría haberse llamado 4. Lo que pasa es que salieron muy juntos en el tiempo. Y bueno, parece que Sony no veía con buenos ojos eso de que saliera una entrega numerada en una consola que no fuera suya. Entonces, parece que por eso a Code Verónica no se le puso el número. O eso es lo que se rumorea por ahí. Pero vamos, yo siempre lo he dicho. El 3 está muy bien puesto. ¿Dónde está? Resident Evil 3 es Resident Evil 3. Debería llamarse así. Está muy bien puesto. ¿Que Code Verónica podría haberse llamado 3.5 o 4 como quieras? Vale, eso no lo voy a discutir. Porque es así, porque debería ser. Es una entrega numerada. Pero el 3 tiene que estar ahí como está. Y además es lo que dice Ash que como se hicieron a la vez, hay cosas que se introdujeron en uno y no en el otro. Es que es un poco como Sony CD y Sony 2. Es un caso muy similar. Sí, le pasa algo así. Sony CD y Sony 2. Entonces, por ejemplo, en Resident 3 tenemos los esquives. Los esquives estos de cuando se atacan en Code Verónica no. Parece que en Resident 3 intentaron optar por un control más fluido. Que permitiera más cosas, ¿no? Hacer un esquive o cosas así. Unas físicas a lo mejor de disparo más tal. En Code Verónica parece que no. Incluso más... Un personaje es como un poco más... Más lento, más tosco. El Resident 3 es como que tiraba más por el camino del 2. Por el rollo de la acción. Y el Code Verónica es como que recuperaba un poco más el estilo del 1. Una cosa un poco rara. Precisamente como dices tú de Sony CD y Sony 2, ¿no? O sea, porque el Sony CD es más como Sony 1. Hola. Sí. Pues eso. Mira, viene un helicóptero. ¿Será de umbrera? Esperemos que no. A lo mejor viene a refil dentro. Esperemos que no. Mira, se nos ha colado un helicóptero por aquí. Viene a refila por nosotros. Redfield. Con el logo azul de Umbrella. La Umbrella del buen rollo. Y el Chris Redfield malvado con la pistola de Wesker. ¿Has llegado a contar la historia? Sí, ya lo contamos en el vídeo aquel de Resident Evil 8, ¿no? Sí. Lo poquito que se sabía del North Tajiro. Eso. Veremos a ver en qué queda todo eso. Pero bueno. Pues eso. Que Code Verónica se hizo a la vez que el 3. Hay una cosa que además me llama la atención. Y es, por ejemplo, los tipos de granadas que hay. En el 1 y en el 2 solo estaban las granadas explosivas, las de fuego y las de ácido. Y luego en el 3 y en el Code se introdujeron respectivamente un tipo de granada que además... Bueno, no exactamente igual, pero no se repitieron, pero de otro tipo a lo largo de la serie. Que son las de nitrógeno, que son azules, que congelan a los bichos. Y en el Code Verónica las del gas antiguo oeste. Que ese gas estaba en el 2, pero no en forma de granada. Que por cierto, esas granadas solo hay 3 en todo el juego. Y yo recomiendo reservarlas para los jefes, porque lo que hace es que debilita a los bichos. Tú tiras una de esas y lo que es el impacto en sí no es mucho, pero se queda el gas. Y parece que se como que debilita a los bichos. O sea, cuando te sale un jefe se la tiras y te dura menos. El jefe, quita el maldito. Pues bueno, que luego hablando de jefes, tiene algunos encuentros bastante épicos. El Code Verónica, alguno un poquito cabrocete. De hecho, la mayoría de jefes en ese juego tienen la habilidad de matarte de un golpe. Tienen algo que te pegan y adiós. Muy buenas. Esa es una de las cosas que me echaron para atrás también a la hora de pasármelo, sin guardar. Pues digo, alguno de estos me la hace aquí, me la lía. Y empieza otra vez del principio y me cago en toda su... Descendencia. ¿No? Pues eso. Tampoco quiero entrar mucho más en detalles del juego. Porque quiero que si no lo habéis jugado, lo juguéis. Yo la verdad que creo que es un juego que hay que jugarse en la saga. Si no, que se lo pregunten a mi hermano el coñazo que le doy para que se lo juegue y no hay manera. Pero yo creo que hay que jugarlo. Si os gustan los Resident, sobre todo los antiguos, los clásicos, los de estilo de antes. Si no habéis pasado el co de Verónica o lo habéis dejado en algún momento o lo que sea. Dar una oportunidad. Pues ya digo que rejugándolo mejora bastante. Y es un título muy importante en toda la serie. Yo creo que hace falta... Hace falta tenerlo, digamos, en el currículum. ¿No? Decir, me lo he pasado. Para entender un poco la saga y cómo funciona. Además es eso de que los escenarios son 3D. Fue el primer Resident, hombre. Estaba Survivor con escenarios 3D. Pero Survivor era disparos. El disco de Verónica fue el primero principal de los escenarios en 3D. Que eso lo heredó del Dino Crisis. Del Dino Crisis también heredó el giro rápido. Que además es curioso porque es una cosa que heredó el Sonic... Uy, el Sonic. El Resident 3. Como lo que tú buscabas antes de los similes. Sonic 2 y Sonic CD tienen espindas. Cada uno. Aunque sean paralelos. Bueno, pues Resident 3 y Code Verónica tienen el giro rápido. Los dos. Aunque sean paralelos. Y eso además lo heredaron los dos del Dino Crisis. Curioso, ¿eh? Curioso. Que se desarrollan dos juegos en paralelo de una misma saga. Y así acaben con cosas en común. No se ve que lo típico... No son igual. Porque por lo menos los Sonic y el Spin Dash no es igual. Ya. Pues eso. Y en Dino Crisis se hace de una forma distinta. Pero... Se nota como que tiene ahí un punto en común o lo que sea. Pues bueno. No quiero meterme más en cosas de la historia. Porque quiero que lo juguéis. Y luego no me digáis. ¿Sabes? Si ya me has spoileado toda la historia. No, no. Por cierto. Si no podéis con los Resident clásicos. Como le pasa a Aske. Bueno, algunos han jugado el 1 y demás. El 1. Pero es que no me terminan de enganchar. Es que es el control. La historia me mola. La ambientación me mola. Los personajes me molan. La música me mola. Pero no me hago con el control. Por eso prefiréis jugar con el Dark Side Chronicles. Eso es a lo que voy. Si no podéis con el control clásico. No podéis con el Code Verónica. Pero os queréis enterar de la historia. Tenéis la opción del Dark Side Chronicles. Yo recomiendo jugaros los Chronicles. El 1 y el 2. O sea, el Umbrella Chronicles y el Dark Side Chronicles. Los tenéis en Wii. Que los podéis jugar en Wii U. Retos compatibles. Y los tenéis en Play 3. Digitales. Que también lo tenéis. Igual que hicieron con este. Tienes una versión física en Japón. Detrás de los dos Chronicles. En Play 3. Solo en Play 3. Y ahí los podéis jugar. ¿No? Y por lo menos por lo que veis la historia. Hay diferencias. Algunos detallitos. Algunas cosas. Pero lo que es la esencial. La principal parte de la trama. Está ahí. Está ahí. Lo vais a enterar. Y os vais a poder rellenar los huecos. De hecho esos juegos. Parece que están pensados como para eso. ¿No? Para quien no sea capaz de. Rejugarse los clásicos. Con el control y demás. Pues por lo menos que se entere de la historia. El Umbrella Chronicles. Repasa la historia del 0. Del 1. Y del 3. Aunque la del 3 la cambia bastante. El 3 sí que. La parte del 3 sí que nos quitaría jugarla. Porque cambia mucho. Pero los demás sí. Y el Dark Electronics. Coge la parte del 2. Y del Code Verónica. O sea digamos. Los otros que no repasaba el otro. Y ese sí. Ahí sí está. Bien representado. Pues bueno. Vamos terminando. Yo no quiero darles muchos más detalles de la historia. Por ir a profundizar. Pero me refiero a que se los jueguen. Va a quedar un vídeo cortito. Pues sí mira. Es que además hace un calor hoy tremendo. ¿Verdad? Verano. El verano del infierno. Ya está el verano aquí. Y está estando el calor encima. Como si hubieras bajado directamente al núcleo de la tierra. Ahí bañándote en magma. En magma. Pues eso. Me siento como Wesker ahora mismo. Dándome un bañito de magma. Pues eso. Code Verónica. Guay. Hay que jugarlo. Hay que jugarlo. Sí. Y no puedes decir que conoces la saga sin haberte lo pasado. Es totalmente imprescindible. ¿Eh? Que yo entiendo que echa para atrás por algunos aspectos. Ya digo. Yo os comprendo. Ya lo he estado explicando aquí. Pero. Igualmente. Recomiendo. Recomiendo jugarlo. Versión más recomendable. Como suelo decir. Ya digo. Play 3 y 360. Olvidaos del de Play 4. A no ser que nos quede más opción. Si no tenéis otra posibilidad. Solo tenéis una Play 4. Y no tenéis otra forma de jugarlo. Vale. Pero eso sí. Preferiblemente. Esperaos a que baje de precio. Porque 15 pavazos. Por eso. La verdad que es un poco. Vergonzoso. Y sobre todo. Que no se estafen. Ya sabéis. Por lo menos los que hayáis visto este vídeo. Ya sabéis lo que tenéis en la story. ¿Eh? Ya que Capcom y Sony os han intentado. Tomar ahí por tontos. Por lo menos yo os aviso. Los que ya habéis visto. Y ya digo. Si queréis versión física del code Verónica de Play 4. Aquí la tenéis. ¿Eh? Os le dais una vueltecita por ahí en tienda de segunda mano. Y seguro que la encontráis. Pues nada más. Nos queda un vídeo más cortito. Ya haremos más de la saga. Ya digo que los Survivor. Lo para. Estirarlo un poco. Hablaremos de todos los Survivor en un solo vídeo. Que son cuatro. ¿Eh? Meteremos además de paso el Dino Crisis. El Dino Stalker. Que es el tercero. ¿Eh? Pues ya explicaremos ahí el peculiar. La peculiar evolutiva de la serie Survivor. Resident Evil Survivor. Y hablaremos de los cuatro en el mismo vídeo. Ajá. Pero antes vamos a seguir con los principales. Bueno. Hicimos ya del cuatro. Sí. Del cuatro, del cinco y del seis ya hicimos. Entonces. El siguiente. ¿Cuál es? Ya están todos los principales, ¿no? No. ¿La Revelation? Revelation no es principal. A ver. Los modernos están todos. Creo que el Revelation es uno o no. Pero eso ya lo haremos cuando salga el de Play 4 y One. Ya hemos ido los clásicos hasta el code. Y ya tenemos los modernos del cuatro en adelante. A ver. ¿Cuáles nos faltan? No es que no. El cero. Ay, es verdad. Ay, es verdad. Es que el cero no existe porque el número es cero. Y no puedes dividir y multiplicar entre cero porque es infinito. Y el cero es un cero. Y el remake ya lo pusimos con el uno, ¿no? Vamos de ahí. Entonces el próximo es el cero. Ese sí. Y luego ya empezaremos con los Revelations. O sea, con los Survivor. No hay números que no existen. Le podrían haber puesto menos uno. Eso sí es un número que existe. Y también queda uno que te olvidas de él. Lo que pasa es que a lo mejor lo tratamos con una miscelánea de otros. Que es el Gaiden. Ah. También. Pero bueno, no se va a escapar ninguno. Vamos a repasar toda la saga. Ya digo que el próximo vídeo será el del Resident Zero. Que Ash no se acordaba de él. No, la verdad es que no me acordaba nada. Mira, ese por lo menos sí lo han tratado bien en reediciones modernas. Sí, ya hablaremos de él cuando toque. Y por lo demás seguiremos igual con los Sonic, los Mortal Kombat y también los vídeos de consolas y todo lo demás. Por cierto, la encuesta terminó ya. ¿Ya sabes cuál ha ganado? Pues te lo miro en un momentito. Mira, vamos a aprovechar ya que salió un vídeo cortito. Vamos a aprovechar que lo miréis y así sabéis ya cuál es la próxima consola que vamos. Super Nintendo. ¿Super Nintendo ganó? Sí. ¿Cómo ha quedado la encuesta? 30 Super Nintendo. Por ciento, obviamente. Y entonces 64, 24%. En empate con Game Boy Advance, también 24%. Y Xbox, la primera, 22%. Xbox, la primera, 24%. Que luego nos preguntan que por qué no tenemos la primera Xbox. Y ya ponemos ahí las encuestas. Pero no spoiler, no spoiler. Sí, bueno, eso se anticipo. Pero bueno, también hablaremos de la primera Xbox. Pues bueno, Super Nintendo será la próxima. Sí. ¡Por fin! Por fin, lo que ha costado. Con lo que queremos nosotros la Super Nintendo y no podíamos hablar de ella. Cago en la leche. Claro. Además hemos conseguido algunos jueguecillos chulos últimamente. La verdad es que desde que hicimos el vídeo de colección a Super Nintendo, ahora hemos ampliado bastante la colección. Hemos tenido suerte. Y ha dado la casualidad de que hemos pillado bastantes cositas. Con cositas muy chulas. Pero bueno, pues... Esa será la siguiente, Super Nintendo. Pues bueno, esto ha sido todo sobre el juego de Verónica. Ya digo, si queréis preguntar, lo digo siempre, si queréis preguntar más cosas sobre el juego o lo que sea, aquí en los comentarios. Y así ya os digo yo personalmente para que no... Me expoliere a todo el mundo cosas de la trama. Luego está el tema del E3. En este E3, que cuando estamos grabando esto todavía... Nada más que he estado en la conferencia de Electronics A4. Sí, cuando suba el vídeo... No acaba de Sony ni nada. Y si dicen algo de Resident Evil. Esa es otra cosa. Como el año pasado. Es otra cosa. Cuando subamos este vídeo, nos volváis locos. ¡Ay! Que presentaron ayer el no sé qué y no lo habéis dicho. ¿Y por qué no lo habéis dicho? Estamos hablando desde el pasado. Esto es el pasado. Todavía no ha pasado aquí nada. No han ocurrido las cosas. Pero no os preocupéis. Porque si suelta Capcom alguna bomba o Capcom o quien sea. O importante, pues hablaremos... Haremos aunque sea un vídeo especial. Entre semana. Y haremos ahí ¡Bah! Y soltaremos la bomba y hablaremos de ello. Esperemos que no sea como el de Resident 7 de Electronics A4. Yo espero... Espero que Capcom suelte ya algo de una vez del remake de Resident 2. Porque están los ánimos ya caldeados. Porque están guardando demasiado silencio. Y los fandoms están ya... Los fans están un poquito ya... Estamos ya... Que nos estás contando por qué no lo sacas. Y bueno. Que veremos a ver qué es esa cacajón de la manga. Si es que tiene algo que sacarse. Que está la cosa muy malita. Ese code Verónica de Play 4 lo demuestra. Pues bueno. Nada más, ¿no? Ahora sí que sí. Ahora sí. Ahora sí que sí. Pues bueno. Nos vemos en siguientes vídeos. Espero que os haya gustado. Ya digo. Cualquier preguntilla ahí en los comentarios. Sobre el code Verónica. Y... Pues ya nos vemos. ¿Tú también te despides? Sí. Pues ahora. Hasta luego. Hasta luego. Venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.